¡NCR más recargado! La información y la delincuencia de nuestra ciudad sigue y sigue. En nuestra plaza principal hubo otro atraco y las cámaras de seguridad, esto fue lo que pudieron captar. Ahí vemos las imágenes que nos proporcionó la policía y vemos a los delincuentes totalmente encubiertos, con gafas y pelucas, en plena plaza principal. Podemos observar la pareja víctima que será atracada y ellos no se percatan de nada. Se acercan los delincuentes, se dan la señal y ese es el momento en donde ocurre el atraco. Saca el arma de fuego y lo apunta a quemarropa directamente en la cara. Ahí podemos observar un guardia municipal que huye, mira y huye, no hace nada. Uno de los delincuentes tiene un objeto contundente en la mano para amedrentar a la víctima. Amenaza al delincuente para darle con un cachazo. Ahí vemos a los transeúntes, no hacen nada, observan, uno quiere llamar a la policía. Y ese es el momento en donde opera el delincuente, forcejea, mueve a la víctima. Y ahí está el instante en donde le roba un beso. Suena la alarma de la policía y huye. La pareja queda totalmente consternada y nadie hace nada en el lugar. Impresionantes imágenes que pudimos ver y eso fue lo que las cámaras de seguridad que estaban en el lugar pudieron captar. La producción me informa que nos vamos en vivo y directo con Tablo Malucho desde el lugar de los hechos. Tablo adelante con el informe, por favor. Gracias, don Carlos Enrique. Comentarle que estoy aquí en el lugar de los hechos, como usted dice. Y bueno, me encuentro en este lugar porque aquí venden unos somo espectaculares. En realidad este señor es el que vende. Vende de unos 50, vende de tres bolivianos. En esta bola está el somo frío con harto hielo. El maíz está espectacular y aquí vemos un señor que está comprando. ¿Qué tal el somo? Usted es de Ril, ¿no? Riquísimo, sí, yo sí. Estimado Tablo, ¿cuántas veces tengo que repetirte? La comida no nos interesa. Vamos con la noticia, por favor. Estaba acosando la Carla, pero por favor vamos con la información. Quiero que las cámaras me sigan, por favor, en este momento. Estamos en vivo y directo para NSL. Es recargado mucha gente, está en la plaza principal. Y este, comentarle, don Carlos Enrique, este es el asiento en donde la pareja estaba sentada, por favor, dale detalle al asiento. Estaban sentados ellos dos, nadie hizo nada, nadie se movió y los atracadores huyeron para allá, huyeron para acá. Y tengo información extraoficial de que los dos jóvenes que estaban sentados venían de almorzar allá en la esquina de la señora Carla donde venden unos almuerzos espectaculares. Viene con su sopa, viene con su segundo y usted puede pedir su refresquito de regalo. Y viene con un buffet de salada que está espectacular, de verdad. Bueno, Tablo, muchas gracias por la información que nos está dando en este momento. Y ahora sí vamos a cambiar de tema para todos los amantes de la farándula. Tenemos un sector especializado en ese tema y en esas noticias. Conducido por nuestra amiga Flor y nuestra amiga Venus, le damos la bienvenida, por favor, en el estudio número 474. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos Enrique. Tengan muy buenas tardes todos los televidentes a este nuevo sector de espectáculos donde estoy yo, obviamente, Flor y esta cosa que me acompaña, Venus. Un saludo para todos mis fans. Gracias, Carlos Enrique, por comentarte que yo, Venus con B, voy a estar con todo lo que es el espectáculo de farándula con esto que es Flor. ¿Saben qué? Yo les voy a decir una cosa. Vamos al tema del día de hoy. Pablo, ese reportero de Real, nada que ver. Oye, ¿cómo las tiene las axilas? Tiene todo el titicaca aquí acumulado, nada que ver. Oye, están húmedas sus axilas. ¿Sabes qué? Yo les doy un consejo. Búscalo a Bob Esponja, abrazalo, querido, y ya quedarse, Kingo, nada más. Ay, entupida, no sabemos que el hombre, para ser hombre, tiene que sudar, transpirar ese cuerpo atlético. Papi Ricky, oye. Nada que ver, vieja, ¿sabes qué? Mira, para empezar, cómo estás vos sudando. Oye, vieja, te estoy soportando. Oye, escuchame, no te metas conmigo. Mira esa pluma de un peso. ¿Quién sabe de tu almohada? La pluma de un peso, mira esa gafa de dónde son de Kumabi Sport. Mira tu zapato de un peso, tu pantalón de Kumabi. Yo me meto con tu zapato, cuero, güerina de cualquier cosa. ¿Sabes qué? Mejor vamos a otro tema, mejor. Ya me hartaste, bueno, entonces vamos al siguiente tema. Déjeme decirles que ahora existen, siguen los problemas con Chino, Dini y Pichicho. No puedo creerlo. ¿Sí? ¿Siguen? Oye, ¿sabes qué? Es increíble la verdad. Mira, pero Chino es otro level. ¿Quién es Pichicho? Esa cara remachada, ya hay ninguno de cabos. ¡No! Chino, pues es otro level, es otra cosa. No hay de otro de este mundo. Escúchame, estúpida, Chino, solo sabe decir púa, púa, ye, 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 y improvisar hasta cualquiera lo hace. Ese peinado de Mohicano, uy, cual, uy. A ver, improvisa algo, güer, oye, peludas, peludas, hija de King Kong. ¿Sabes qué? Sí, estoy un poco descuidada, pero eso no es tu problema, estúpida. Güer, ¿sabes qué? ¿Vos te pareces a Pichicho? Mira, ya niña de clavo tu cara. Igual que el exorcista vas a estar. ¿Mejor pasemos a otro tema, ya? Oye, nada que ver, pero bueno, déjenme decirle otra cosa, más ya me hizo reír esta vieja. Bueno, queridos televidentes, eso fue todo por hoy en este sector de espectáculos, donde me acompaña esta cosa Venus, digamos, ¿no? Yo soy Venus, con V. Gracias, Galo Enrique. Muchas gracias, entonces, ¿sabes qué? Muy buen trabajo el de nuestra amiga Flor y de nuestra amiga Venus, ahí estaban para todos ustedes que quieren saber de Farándula, con la información completísima. Hemos llegado al final de NSR Recargado, soy Carlos Enrique Baltasar, hasta la próxima. Y de City más recargado.